Estamos siempre conectados y listos para entregar la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl Nubes y sol tuvimos este jueves en el centro. 27 grados alcanzó Santiago. El sur estuvo más bien parcial y cálido. Abundantes nubes va a haber en la zona central este día viernes y vuelven las precipitaciones al sur. Revisamos el detalle. De nublado a parcial va a pasar la costa del norte grande y los valles van a presentar nubosidad alta. Ahora acá va a amanecer nublado, pero el borde mar va a quedar parcial y el interior se va a despejar. Las playas de Coquimbo van a ir de cubierto a silo transparente y su interior va a tener mayormente soleado. Nublado va a comenzar el día a la costa y parte de los valles de la región de Valparaíso, pero luego se despeja. El resto de la región va a estar más bien soleada. Una mañana sin sol va a tener la región de O'Higgins, pero por la tarde van a quebrar las nubes. El maule va a estar mayormente cubierto y van a bajar las máximas. Cielo gris y probable llovizna, señuble y bío bío. La Araucanía va a estar nuboso y con chubascos al final del día. Las máximas van a descender en este tramo. Nublado y precipitaciones débiles esperan las regiones de los ríos y los lagos. Incluso podrían llegar a haber tormentas. En Aicema tiene una jornada parcial. Magallanes va a estar con nubes y algo de sol y con chubascos a fires del día en el sector sur de la región. En el territorio insular va a estar parcial el archipelado de Juan Fernández, al igual que Rapanui. La Antártica chilena va a tener un cielo nublado. Santiago será una mañana con sol y con algunas nubes y las mínimas van a estar entre los 9 y los 11 grados. Por la tarde la capital va a seguir con nubosidad y las máximas van a estar cercanas a los 26 grados. Para los próximos tres días, la costa de la zona norte va a pasar de nublado a despejado y escasa nubosidad va a tener los valles. En la zona central, el sábado, van a caer chubascos aislados en la región del Bío Bío, pero el domingo y el lunes solamente va a haber escasas nubes. En el sur, el sábado y el domingo, van a haber chubascos que van a abarcar a prácticamente todo el tramo. El lunes, esos chubascos van a estar desde los lagos hasta la región de Magallanes. Hasta aquí el informe del TV Tiempo. Los invitamos a que de lunes a viernes, a las 19.30 horas, no se pierda Génesis con las pantallas de TVN. Que estén muy bien y hasta pronto. ¡Gracias!